¿Qué tal? Soy Alejandro Rojas Díaz Durán, senador de la República por Morena, y les quiero decir que yo siempre he estado en contra de que los presidentes en México, con todo el poder que ejerce un jefe del Estado en nuestro país, lo utilice para tratar de eliminar políticamente a alguien de la oposición, a un adversario político o simplemente que no coincida con él. Eso es abuso de poder, eso es lo que hizo el presidente Fox cuando intentó desaforar a lo hoy presidente López Obrador, y le salió el tiro por la culata porque millones de mexicanos lo apoyamos. Lo único que logró fue catapultarlo a la presidencia de la República. Por eso me parece no solo un error, sino que no es ético, no es legal y no es democrática esta embestida contra la senadora Xochitl Gálvez, que intenta mancharla en lo moral, señalándola como corrupta cuando es una historia de éxito porque sus empresas firmaron mil millones de pesos con otras empresas del sector privado, y si hubiese elementos con las que firmó con el gobierno, pues que el gobierno vaya ante la autoridad competente, pero que no utilice la guerra sucia para tratar de manchar la reputación de una mujer que sí es indígena y que sí es opositora. No nos equivoquemos, porque puede ser un boomerang que se nos puede regresar. Gracias. Buenos días, buenos días a todos. Preguntarle, presidente, si ya recibió esta notificación por parte del Instituto Nacional Electoral a la resolución que aprobó la semana pasada para imponer medidas cautelares y evitar pronunciamientos desde este espacio referentes a la senadora Xochitl Gálvez y referentes también al proceso electoral del próximo año. Preguntarle si ya recibió esta notificación, si ya se evaluó y qué medidas estarían tomando, si se estará acatando o incluso impugnando esta resolución, toda vez que se anticipa que hoy la senadora Xochitl Gálvez acudirá nuevamente al INE a presentar una nueva queja. Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras vamos a respetar, acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados a nuestros adversarios, quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar y y nada más ellos hablando y hablando y hablando y hablando, y mintiendo, mintiendo, mintiendo y calumniando, calumniando, calumniando en la radio, en la televisión, en los periódicos, de manera mayoritaria, como no sucedía en más de un siglo en nuestro país, en ese sentido es un retroceso. Recuerdo una anécdota de cuando metían al coliseo. En ese sentido, cuando metían al coliseo romano a los esclavos y soltaban los tigres, en una ocasión enterraron hasta el cuello a un esclavo. y estaba lleno el coliseo, es leyenda. Y soltaron al tigre, al león y al pobre esclavo. Lo muerden, no voy a decir dónde, pero apenas lo alcanzó a morder y empezaron a gritar todos. Juega limpio. 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 Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado, todavía no, una vez que nos notifiquen ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Como es la candidata de los potentados del bloque conservador, de los corruptos, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México, tardaron más de tres décadas saqueando al país, robando a manos llenas. Y como se dio el cambio y se inició la transformación, están, que no los calienta ni el sol ni el calor y quieren regresar por sus fueros. Le han echado a andar toda una campaña en contra de nosotros, decía yo, única, sin precedente, algo que no se veía desde el tiempo en que la oligarquía y la prensa se lanzó en contra del presidente Madero, hasta el golpe de Estado. Ahora son golpes mediáticos, pero influyen mucho. ¿Dónde creen ustedes que tiene más efecto la campaña en contra de nosotros? Aquí, en la Ciudad de México, porque aquí están… son tres razones o causas. Aquí hay una clase media más amplia con relación al país. En segundo lugar, aquí están todos los medios de información del país. Las llamadas cadenas nacionales no son nacionales, están aquí, no hay cadenas de radio que tengan presencia en todo el territorio nacional, básicamente es la Ciudad de México. Los periódicos aquí, la televisión sí tiene más cobertura, tampoco mucho, tiene una cobertura para la televisión en general, la privada y la pública, de 80 por ciento, o sea, hay un 20 por ciento que no tiene acceso a la televisión. Y lo tercero es que, como es una urbe y mucha gente pasa una buena cantidad del tiempo en sus automóviles, que no tiene acceso a la televisión, que no tiene acceso a la televisión, que no tiene acceso a la televisión. Y donde le cambien para cualquier estación, cualquier noticiero, es en contra de nuestra, todo lo que se dice. Por eso aquí influye, aturde. Sin embargo, aquí también la mayoría de la gente ya sabe de cómo manipulan los medios.